Bienvenidos, bienvenidas, vamos a realizar la siguiente multiplicación 8.432 por 39 Entonces digamos lo siguiente, 9 por 2 18, va 1 9 por 3, 27 y 1 28, van 2 9 por 4, 36 más 2, 38, van 3 9 por 8, 72 más 3, 75 Ya está, por 9, ahora 3 por 2 6, corremos un espacio, vamos a marcar este cajoncito 3 por 3, 9 3 por 4, 12 va 1 3 por 8, 24 más 1, 25 sumamos 8 8 y 6 14 va 1 8 más 1, 9 más 9 18 va 1 5 5 más 1 6 más 2 8 7 más 5 12 va 1 2 más 1 3 solución 328 mil 848 espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima recuerda visitar lista de reproducción de los diferentes temas 2 3 6 6 6 7